Pero ya sabemos lo que dicen, lo bueno viene en frasco pequeño. Y si hablamos del mundo canino, entonces pequeño suele ser sinónimo de adorable. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado por el más pequeño de estos bultos de alegría que mueven la cola y se lamen la cara? Pues bien, estamos a punto de embarcarnos en un entrañable viaje por el universo de las razas caninas más pequeñas del mundo. Acompáñenos a echar un vistazo a las 20 razas de perros más pequeñas del mundo. 20. El bichón frisé. Empezaremos este vídeo con una delicia espumosa, el bichón frisé. Imagínese a un ágil algodón de azúcar que ha descubierto el placer de dar saltos y vueltas espontáneos por el salón de su casa. El bichón frisé, que mide entre 20 y 30 centímetros, aporta su contagiosa energía de felicidad a este punto de nuestra cuenta atrás. El nombre en sí destila cierta sofisticación elegante. Su origen se remonta al Mediterráneo, adoptado por la nobleza y amado por todos. Conocidas por su comportamiento juguetón y su adaptabilidad, estas pequeñas maravillas han conquistado el mundo con su vivacidad. Se abalanzan y juegan. Y al final del día buscarán un rincón cómodo en tu regazo para echarse una merecida siesta. A pesar de su diminuto tamaño, los bichón tienen una gran personalidad. No solo son bonitos, sino que también son bastante extrovertidos, increíblemente simpáticos, y me atrevería a decir un poco travieso a veces. Y sí, son tan inteligentes como adorables. Destacan en actividades que estimulan sus capacidades mentales, lo que les convierte en estrellas brillantes en pruebas de obediencia y agility. Y no podemos olvidarnos de ese deslumbrante manto blanco. Es como si te ensarzaras en tu propia bola de nieve animada en casa. Sin el frío glacial, por supuesto. Estos pelajes hipoalergénicos requieren un cepillado regular para mantener su esponjosidad y brillar, lo que los convierte en los favoritos de las personas propensas a las alergias. Curiosamente, los bichón frises tienen fama histórica de marinos, ya que a menudo acompañaban a los navegantes españoles en sus travesías. Así es, estos pequeñajos han sido trotamundos mucho antes de que eso estuviera de moda. Un pequeño explorador allí mismo, en tu salón. Pero sobre todo, estos perros saben adaptarse a cualquier hogar como un guante bien usado. Complementan tanto al tranquilo jubilado como a la bulliciosa familia de cinco miembros. Su carismático encanto es innegablemente contagioso, difundiendo una sensación de alegría y positividad a su alrededor. Y tanto si está viendo a uno de ellos corretear con esos andares tan vivaces, como si simplemente disfruta de una tarde tranquila con una mimosa bola de pelo acurrucada a su lado, la compañía de este minúsculo can, es realmente gratificante. 19. El Pomerania. Saluda al Pomerania, que se cuela en el número 19 de nuestra lista. Imagínate un esponjoso. Una bola redonda de energía que puede caber en un bolso, o incluso botar por el jardín. Así es, tienes un Pomerania en tus manos. Llamados así por la región de Pomerania, en Polonia y Alemania, estos pequeños bultos de alegría tienen el aire majestuoso de sus antepasados más grandes, los Spitz, que tiran de trineos. Pero no se deje engañar por su pequeño tamaño. Estos perros son famosos por su personalidad vivaz e intrépida. ¿Recuerdas el viejo dicho de que el tamaño no importa? Pues bien, el Pomerania vive de eso. Atrevidos y curiosos, siempre están dispuestos a embarcarse en una aventura en miniatura, aunque eso signifique dejar atrás a un perro que les dobla en tamaño. Así es, ladran mucho para ser un perro tan pequeño. Los Pomerania lucen un pelaje doble afelpado que rivaliza con la suavidad de tu peluche favorito. Está disponible en 23 colores diferentes, desde el clásico naranja y negro, hasta el exótico lavanda y chocolate. Imagínate una rueda de colores de lo más mona. Un cepillado regular les mantendrá con su aspecto más esponjoso, y con sus encantadoras caras de zorro, son la personificación de la monada en el mundo canino. 18. El papillón. Ahora, el papillón, mariposa en francés. Y una vez que eche un vistazo a la raza entenderá por qué. Es conocida por sus características orejas con flecos que se extienden como las alas de una mariposa. Esta raza elegante y desenfadada es un testimonio vivo del viejo dicho de que la belleza viene en frasco pequeño. El papillón mide entre 20 y 30 centímetros de alto, y puede que sea pequeño, pero también sabe cómo causar una gran impresión. Su historia de mezcla con la nobleza europea se refleja en su porte grácil y sus modales refinados. Estos perros son el epítome de pequeño pero poderoso, mostrando un comportamiento inteligente y alerta. Con sus ojos chispeantes e inquisitivos, aprenden rápido, siempre en movimiento. Está ansioso por complacer a sus humanos. Cuando se trata de agilidad, la tienen a pasos agigantados. Un desafiante rompecabezas lo resolverán antes de que te hayas terminado el café. Su energía es como si tuvieran un pequeño cohete propulsor incorporado. No hay que olvidar su impresionante y sedoso pelaje. En su mayoría blanco con manchas de color, es de bajo mantenimiento, a diferencia de muchas otras razas pequeñas, y añade un aura de aristocracia a un perro pequeño y de orejas vivarachas. Puede que ocupen el puesto 18 de esta lista, pero son el número uno en los corazones de muchos. 17. Caniketoy. Con 17 años tenemos al miembro más pequeño del trío de caniches, el canichetoy. Elegante, sofisticado y pavoneándose con un aire de digna movilidad, puedes imaginarte toda esa clase y carisma empaquetados en una forma compacta que puede acompañarte a casi cualquier parte. Conocido por su notable inteligencia y agilidad, el canichetoy mide entre 25 y 30 centímetros, y es inteligente y bello a partes iguales. Y no se deje engañar por su delicadeza. Estos pequeños son deportistas de corazón y destacan en varios deportes caninos, desde el rastreo hasta el pastoreo. Sus abrigos hipoalergénicos, que se pueden peinar de más formas de las que imaginas, son la salvación para muchos alérgicos. Se les ve en las exposiciones caninas, luciendo peinados que van desde el extravagante clip continental hasta el más recatado clip deportivo. Puede que el canichetoy sea el más pequeño de todos, pero cuando se trata de lealtad y afecto, se mantienen erguidos e inigualables. Un canichetoy en tu vida significa que tendrás un perro cariñoso y alegre, e inteligente compañero cuyo objetivo en la vida parece ser ganarse tu corazón, una adorable payasada cada vez. 16. El Pekinés. En el puesto número 16 de nuestra lista tenemos al Pekinés, la antigua raza canina conocida como el perro león en su tierra natal, China. Fieles a su apodo, estos perros robustos y compactos tienen un aire de dignidad real y prepotencia, gracias en parte a sus lazos históricos con la realeza china. El Pekinés, que apenas mide entre 15 y 20 cm, compensa su pequeño tamaño con una personalidad exagerada. A menudo se les describe como personas seguras de sí mismas, tranquilas y encantadoramente independientes, con una pizca de descarada terquedad a la que es difícil resistirse. El Pekinés se reconoce por su cara plana y aplastada, ojos expresivos y un denso pelo doble que es tan fabuloso como de alto mantenimiento. ¿Recuerda esa sensación de perderse con los dedos en las profundidades de una alfombra afelpada y peluda? Pues eso es lo que se siente al acariciar a un Pekinés. Aunque no es tan activo ni juguetón como otras razas, a este perro le gusta retosar y le encanta ser el centro de atención. Son inquebrantablemente leales, lo que los convierte en fantásticos compañeros para quienes aprecien su porte digno y no les importe complacer sus necesidades un tanto principescas. 15. Shih Tzu. Un Shih Tzu pavoneándose en el decimoquinto lugar, es como el epítome de una antigua pintura china que ha cobrado vida. Con raíces en los monasterios tibetanos y las cortes chinas, este perro león lleva más de mil años enamorando a los amantes de los perros de todo el mundo. Con una estatura de entre 20 y 30 centímetros, estas pequeñas bolas de pelo son famosas por su hermoso pelaje largo y vaporoso, y su inconfundible porte noble. Desde el punto de vista del carácter, este perro es una auténtica joya. Tienen fama de extrovertidos, naturaleza afectuosa salpicada con la cantidad justa de descarada terquedad. Con uno de estos en tu casa, puedes esperar un montón de momentos de acurrucamiento y juego, y la ocasional demanda real de atención. Los perros son conocidos por sus preciosos mechones sueltos que requieren un aseo regular, pero no se preocupe. Están igual de encantadoras con un corte corto de cachorro. Cuando se pavonean con su lujoso abrigo, es como si estuvieras viviendo un evento de alfombra roja en el salón de tu casa. Acuérdate de tener a mano las gafas de sol. 14. Schnauzer Miniatura 14. Schnauzer Miniatura. La versión en miniatura del Schnauzer estándar, mide entre 12 y 14 pulgadas. Estos pequeños manojos de piel son compactos, robustos, e inconfundiblemente valiente. Se les reconoce por sus características cejas pobladas y su bigote, que les confieren un entrañable aspecto de anciano sabio. Los Schnauzers Miniatura son una mezcla perfecta de energía amante de la diversión y curiosidad inteligente. Estos perros aprenden rápido y siempre están listos para la aventura, a por ellos, y nunca perder la oportunidad de jugar un poco. Es como si estuvieran alimentados por una fuente de energía infinita, donde el único interruptor de apagado es una buena siesta. Su pelaje en juto, que se presenta en sal y pimienta, negro y plateado, y negro sólido, requiere cierto aseo regular, pero es hipoalergénico, lo que las convierte en una opción popular entre los alérgicos. Además, su carácter afectuoso y protector los convierte en una excelente opción para las familias. Y ese es el encanto de este perro, inteligente y activo a partes iguales. No es de extrañar que se hayan ganado el corazón de los amantes de los perros de todo el mundo. 13. Galgo Italiano. Si parpadea, podría perderse el puesto número 13 de nuestra lista. El galgo italiano. Este esbelto sabueso de vista en miniatura, mide entre 13 y 15 pulgadas, y combina la velocidad de un caballo de carreras y la elegancia de una modelo de pasarela. Su cuerpo estilizado y aerodinámico, es un espectáculo para la vista cuando corretean por el patio, al tiempo que mantienen un aire de sofisticación aristocrática. Conocidos como Iggy por sus admiradores, estos perritos han sido apreciados durante siglos por la nobleza de toda Europa, por su apacible comportamiento y su carácter afectuoso, y un aspecto innegablemente chic. Su pelaje corto y suave, que puede ser de cualquier color, es fácil de cuidar. Pero asegúrate de tener a mano un jersey para perros para los meses más fríos, ya que pueden ser bastante sensibles al frío. Los galgos italianos son conocidos por ser juguetones, inteligentes y en ocasiones, deliciosamente testarudos. Nada les gusta más que acurrucarse en un lugar acogedor, preferiblemente tu regazo, después de una buena carrera, lo que los convierte en la mezcla perfecta de atlético y adorable. 12. La boloñesa. A continuación tenemos la boloñesa, una esponjosa nube de alegría que procede directamente de la ciudad italiana de Bologna. Mide hasta 11-12 pulgadas. Esta raza de juguete es un manojo de ternura lanuda. Con todo su pelaje blanco, sus ojos redondos y expresivos y su comportamiento juguetón, es como si tuvieras tu propio osito de peluche vivito y coleando. La boloñesa, o a veces llamada boloñesa, es conocido por su carácter dócil y obediente y por su fuerte vínculo con sus compañeros humanos. Su mayor amor en la vida, sin embargo, es estar ahí contigo, ya sea cocinando la cena, ver la televisión o incluso leer un libro. Estos perros son la personificación de la compañía leal. Su pelaje esponjoso e hipoalergénico requiere un aseo regular para que luzcan lo mejor posible, pero eso es solo una excusa para pasar más tiempo juntos. Y a pesar de su historia aristocrática, son unos compañeros con los pies en la tierra, siempre listo para divertirse o para un reconfortante abrazo. 11. Doxund. El siguiente en el número 11 no es otro que el Doxund, cariñosamente conocido como salchicha o perro salchicha. Este sabueso alargado de tamaño pequeño y patas rechonchas mide entre 5 y 9 pulgadas, convirtiéndolos en los perfectos traviesos que pasan desapercibidos. Es casi como si alguien hubiera estirado un sabueso de tamaño estándar, pero luego se hubiera olvidado de extenderle las patas. Estos perros tienen una forma única que se complementa con su personalidad divertida, valiente y a veces, testaruda. Cazar tejones y otros animales que viven en madrigueras es su actividad original, lo que explicaría su fuerte instinto de presa y por qué tus parterres no tienen ninguna posibilidad. Pero no te dejes engañar por esos adorables ojos de cachorro. Estos perritos tienen el corazón de un león. Los hay de tres tipos, lisos, de pelo largo y de pelo duro, cada uno de ellos con un aspecto único y encantador. Desde colores lisos hasta diversos dibujos, el pelaje de este perro es tan variado como hermoso. Y, tengan el aspecto que tengan, atraen las miradas allá donde van. Más allá de su aspecto, estos perros son populares por su lealtad y devoción a sus familias, forman fuertes lazos con sus compañeros humanos y tienen una extraña habilidad para animarte cuando te sientes mal. ¿Será por su carácter cariñoso, por sus payasadas o simplemente por su irresistible forma de peluche? ¿Quién sabe? Sin embargo, no se puede negar que la vida con uno de estos perros está llena de alegría y compañía. 10. El Silky Terrier. El Silky Terrier ocupa el décimo puesto. Este elegante perro, que es a partes iguales Toy y Terrier, mide entre 15 y 25 centímetros y rebosa vitalidad y encanto. 11. Son famosos por su fino pelaje sedoso, que les da nombre, y por su gallardía, aspecto casi aristocrático. Pero no se deje engañar por su exterior delicado y elegante. El Silky Terrier tiene una personalidad audaz y vivaz, dispuesta a explorar el mundo en cualquier momento. Criados originalmente para cazar pequeños roedores, estos perros aún conservan ese instinto y su aguda inteligencia. Su hermoso y sedoso pelaje azul y fuego, es sin duda un espectáculo para la vista, pero requiere un poco de mantenimiento para mantenerlos en su mejor estado. Pero seamos sinceros, cepillar ese precioso pelaje es más un placer que una tarea. Estos perros son conocidos por su lealtad y amor a sus familias humanas. Son los más felices cuando forman parte de la acción, ya sea jugando en el patio trasero, un paseo enérgico alrededor de la manzana o simplemente acurrucarse en el sofá. En el entorno adecuado, estos perritos luchadores y cariñosos pueden prosperar y ofrecer amor y compañía sin límites. 9. El juguete ruso En el número 9 encontramos al juguete ruso, una raza tan pequeña que podría confundirse con una delicada figura de porcelana. Con apenas entre 20 y 30 centímetros, esta diminuta raza es una de las más pequeñas del mundo y la más diminuta de todos los perros rusos. Y si cree que ya ha visto todo lo bonito que el mundo canino puede ofrecerle, pues espera haber uno de estos cachorros rusos de juguete. A pesar de su aspecto delicado, son vivaces e inteligentes, y sociables. Adoran ser el centro de atención y nada les gusta más que pasar tiempo con sus compañeros humanos. Ya sea para jugar a la pelota o para acurrucarse en el sofá, siempre están ahí. Estos perritos siempre están dispuestos a participar. El juguete ruso se presenta en dos variedades, de pelo liso y largo, y aunque ambas son encantadoras por derecho propio, el juguete ruso de pelo largo, con sus orejas emplumadas, tiene un aspecto especialmente encantador. Independientemente del tipo de pelaje, estos cachorros son innegablemente irresistibles. 8. LOS MALTESES Salude al número 8. LOS MALTESES Con una historia que se remonta a más de dos milenios. Esta antigua raza de la isla de Malta mide entre 20 y 30 centímetros, y es la personificación del lujo de los perros falderos. Conocidos por su llamativo pelaje blanco y su comportamiento dulce y apacible, los malteses son como vivir, bolas de algodón para respirar. Pero no se deje engañar por su apariencia delicada y angelical. Bajo ese exterior blanco como la nieve vive un espíritu vivo e intrépido. Los perros malteses son activos, juguetones, y siempre están listos para la aventura. Aunque solo sea una exploración del salón, su pelaje sedoso y liso requiere un cepillado regular para mantener su aspecto lustroso. Pero cuando están recién acicalados, son fácilmente algunos de los perros más glamurosos que existen. Puede que no te traigan las zapatillas, pero seguro que te conquistan el corazón. 7. Chin japonés. En séptimo lugar se encuentra el chin japonés, una raza de pequeño tamaño pero gran personalidad. Criado tradicionalmente como perro de compañía de la nobleza japonesa, el chin mide entre 20 y 30 centímetros de altura, y transmite un aire de realeza difícil de pasar por alto. Con su exuberante pelaje, su distintivo rostro aplastado y sus expresivos ojos. El chin japonés parece más bien un perro sacado de un cuento de hadas. ¿No le parece que deberían estar sentados en un cojín de seda, alimentados a mano con los mejores manjares? Seguro que a ellos no les importaría. Las barbillas japonesas son conocidas por su carácter inteligente y afectuoso. Aprenden rápido, son una gran compañía y tienen la simpática costumbre de lavarse la cara con las patas. Es casi como un gato. A pesar de su historia de estar en el regazo de reyes y reinas, son juguetones y ágiles, sorprendiéndole a menudo con juegos llenos de energía. El sedoso pelaje de la papada puede parecer que requiere mucho mantenimiento, pero es sorprendentemente fácil de cuidar. Es imposible no enamorarse de estos pequeños canes de gran corazón y personalidad aún mayor. 6. EL AFFENPINCHER En el número 6 tenemos al AFFENPINCHER, también conocido cariñosamente como el perro mono. Esta raza alemana mide entre 20 y 30 centímetros de alto y conquista corazones en todo el mundo con su aspecto único y su personalidad enérgica. El AFFENPINCHER se caracteriza por su pelaje desgreñado, que le confiere un aspecto adorablemente desaliñado, y por su cara expresiva, con una clara expresión de mono, lo que da idea de su apodo. Es como tener un personaje de cómic en miniatura en casa, lo que garantiza que rara vez habrá un momento aburrido. 7. A pesar de su pequeño tamaño, estos perros son conocidos por su valentía, curiosidad y lealtad. Criados inicialmente para cazar roedores, aún conservan algo de ese instinto de presa, lo que los convierte en excelentes perros guardianes. Y claro, puede que no puedan hacer mucho a un intruso, pero siendo un perro, son boy, pueden armar jaleo. Su pelaje áspero y enjuto requiere un aseo mínimo, lo que es una ventaja para cualquier posible dueño. Pero recuerde, aunque su pelaje requiere poco mantenimiento, sus niveles de energía no lo son. A estos enérgicos perritos les encanta jugar y necesitan una estimulación mental y física regular. 5. El Yorkshire Terrier 5. Yorkshire Terrier En el puesto número 5 tenemos al Yorkshire Terrier, a menudo conocido simplemente como Yorkie. Esta elegante raza mide entre 7 y 8 pulgadas, pero no se deje engañar por su pequeña estatura. Los Yorkies tienen una gran personalidad en un cuerpo compacto, lo que demuestra que la dinamita viene en frascos pequeños. Los Yorkies se distinguen por su precioso pelaje sedoso, que es un robo a las casas de moda azul y fuego. Son el tipo de perros que dan ganas de organizar un pequeño desfile de moda en casa. Vestirlos con trajes adorables y verlos pavonearse por ahí, totalmente inconscientes de su estatus de alta costura. Los Yorkshire Terriers son conocidos por su naturaleza audaz y confiada. Estos perros son inteligentes, vivaces e increíblemente cariñosos. Con un Yorkie cerca, nunca habrá un momento aburrido. 4. El Toy Fox Terrier El Toy Fox Terrier es una raza pequeña que mide entre 20 y 30 centímetros de alto. Estos perros pueden ser pequeños, pero tienen mucha personalidad y empuje, y el espíritu. El Toy Fox Terrier se distingue por su pelaje liso y corto, predominantemente blanco con marcas negras y fuego, y su expresión alerta y complexión atlética apuntan a una historia como perro de casa en miniatura, dándoles un aire de aguerrida elegancia. Los Toy Fox Terriers son conocidos por su inteligencia, agilidad y naturaleza afectuosa. Con una actitud de no rendirse nunca, siempre están dispuestos a enfrentarse a un reto, ya sea un complejo rompecabezas, un complicado circuito de agilidad, o incluso una ardilla destaruda. 3. Prasky Krisharik En el tercer puesto, por muy poco, tenemos a este perro de la República Checa. El perrito mide unos diminutos 20 centímetros, pero no deje que ese tamaño le engañe, porque lo que les puede faltar en altura, lo compensan con creces con su personalidad y sus encantos. El Prasky Krisharik, también conocido como el ratonero de Praga, tiene un pelaje corto y liso que se presenta en varias combinaciones de colores. Su complexión delicada y parecida a la de un ciervo, orejas de murciélago y una larga cola, los convierten en la pareja perfecta para un perro que es algo más que un perro. El Prasky Krisharik, también conocido como ratonero de Praga, tiene un pelaje corto y liso que se presenta en varias combinaciones de colores. El Prasky Krisharik, también conocido como ratonero de Praga, tiene un pelaje corto y liso que se presenta en varias combinaciones de colores. El Prasky Krisharik, también conocido como el rater de Praga, tiene un corto, el pelaje liso que desprenden y los ojos expresivos les confieren un aspecto único y encantador. Estos perros son conocidos por su inteligencia, agilidad y personalidad enérgica. Siempre están alerta y activos, y son una pequeña bola de energía a la que le encanta jugar y explorar. 2. El Chihuahua. A continuación tenemos al legendario Chihuahua. Esta pequeña maravilla mexicana solo mide entre 15 y 20 centímetros, y seguro que has visto bolsos más grandes que estos pequeños cachorros. Pero recuerde, dentro de cada uno de estos perritos, hay una personalidad canina de tamaño natural que está esperando a brillar. Los Chihuahuas son conocidos por su cabeza en forma de manzana, sus grandes ojos expresivos y sus orejas que parecen estar siempre en modo de recepción por satélite. Su pelaje está disponible en muchos colores y diseños, y puede ser largo o corto, lo que hace que cada uno de ellos sea adorable. Pero no se deje engañar por su aspecto delicado. Los Chihuahuas están llenos de espíritu y agallas. Son inteligentes, alerta, y a menudo bastante descarada. Su feroz lealtad a su humano favorito es legendaria, lo que les hace excelentes, aunque diminutos. 2. Perros guardianes. Una cosa a tener en cuenta sobre los Chihuahuas es que se creen el perro más grande del parque. Son rápidos para hacerse cargo, y son totalmente inconscientes de su tamaño. ¿No es de admirar esa confianza? Aunque su valentía puede ser encomiable, significa que habrá que vigilarlos durante el recreo para mantenerlos a salvo de sus grandes ambiciones. 1. El caniche taza de té. En el número 1 se encuentra el más pequeño de todos, el caniche taza de té. Solo mide entre 15 y 20 centímetros. Con un peso de entre un kilo y un kilo, estas maravillas del tamaño de un juguete son la personificación de la ternura en miniatura. Y sí, son tan pequeños que caben en una taza de té. Si eso no hace que se te derrita el corazón, no sé qué lo hará. El caniche teacup tiene el mismo aspecto elegante y comportamiento inteligente que los caniches estándar y miniatura, pero en un tamaño irresistiblemente pequeño. Su pelaje rizado e hipoalergénico está disponible en varios colores, lo que aumenta su encanto. Los caniches teacup son conocidos por su naturaleza inteligente, cariñosa y juguetona, y están ansiosos por complacer y aprenden rápido, por lo que el adiestramiento es una delicia. Y a pesar de su pequeño tamaño, son bastante aventureros y les encanta una buena sesión de juegos. Pero entre todas sus cosas favoritas, su lugar favorito para estar es justo a tu lado. Y ahí los tienes, los perros más pequeños del mundo, demostrando que el tamaño no tiene nada que ver con la cantidad de amor y alegría que un perro puede aportar a tu vida. Tanto si prefiere un bichón frise algo más grande como si prefiere el caniche más diminuto. Una cosa es segura, hay una raza de perro pequeño que es perfecta para ti y para cualquier otro amante de los perros. Y así, feliz caza del cachorro. Si te ha gustado este vídeo, no dejes de suscribirte al canal para recibir más como este, deja tus comentarios abajo, y nos vemos la próxima vez.